Música Regresar a mi alma mater es de verdad un gusto, súper bonito especialmente dar una conferencia Así que nuevamente, muchas gracias por invitarnos. Yo soy José Madriz, fui tenista por varios años de mi vida. Es Daniela Shippers, mi esposa, mi business partner, como bien dijo Carolina, y fue campeona de Centroamérica y el Caribe en tenis. Juntos fundamos una academia de tenis de niños, se llama MASH Academy. ¿Por qué MASH? MASH es la unión de nuestros apellidos, Madrid Shippers, y los que están familiarizados con el mundo del tenis, pues también suena un poco como el smash o match. Entonces sonaba bonito, era catchy, entonces por eso le pusimos MASH. Es un emprendimiento relativamente reciente y pequeño, empezamos en octubre del 2021, y hoy en día ya tenemos 65 niños inscritos en la academia. Y de eso venimos a hablarles hoy. Antes de entrar a materia, les quiero hacer una pregunta, no es capciosa, es bastante simple. Y es, si ustedes tienen un emprendimiento, una idea de negocios, tienen un producto, un servicio, que quieren vender y van a entrar desde cero a un mercado que está actualmente competido. Hay competidores que llevan décadas en el mercado, tienen décadas de experiencia, décadas de estarse posicionando. Muchos de esos competidores son liderados por gente que es reconocida por sus logros en el pasado. Si ustedes quieren entrar a este mercado con su nueva idea y quieren captar de esos clientes, quieren convencer que se pasen con ustedes, ¿qué par de acciones o estrategias tomarían inicialmente para lograr precisamente empezar y jalar gente? ¿Dos voluntarios? ¿Sí? ¿O sea, poner algo diferente para que no sean los mismos de la tecnología? Ajá. Diferenciadores. Ajá, ¿qué más? Publicidad. Publicidad. ¿Y algo más para...? Ok, ¿y hay algo en el mercado así? ¿Cómo hago para que se vengan conmigo? ¿Cómo los convenzo, aparte de publicidad, aparte de algo distinto, algo que los ayude a convencer? Tal vez aprovechamos de que tal vez son los académicos de los grupos pasados y te restan más contentos. Ajá, ¿sí? ¿Y específicamente qué? Tal vez también, depende del negocio, podría ser como una prueba del producto o servicio. Ajá. ¿Y en cuanto al pricing? Yo siento que igual el mouth es bastante importante, porque tal vez hay gente que solo va a esas cadenas, pero no tienen como otra alternativa. Ajá, pero el word of mouth llega un poco después. Inicialmente, cuando vas a lanzar, ¿qué haces? Ya hay clientes en otras partes y te los querías traer, vas a hacer publicidad, van a ser un diferenciador y algo más. Dar un mejor precio. Ahí está. Bueno, pues nosotros empezamos desde cero, entramos a este mercado competido con esos competidores que les decimos y sin invertir un centavo en publicidad y teniendo los precios más altos del mercado, logramos en menos de un año lograr posicionarnos como la academia más exitosa de Wattie, en mi opinión la más exitosa, porque no hay ninguna otra academia que tenga lista de espera para entrar en todas las categorías, estamos full. Y pues eso no hay en otras academias, más bien de las otras están pasando a la nuestra y así. Entonces, ¿cómo logramos esto? Es lo que vamos a ver y solo antes vamos a hablar un poquito de nuestro background de cada uno. Yo me gradué el Julio Verne en el 2011, luego entré a Lamarro, estudié ingeniería empresarial del 2012 al 2015, graduado cum laude, como dijo Carolina. En el 2016 tuve un año de experiencia laboral a lo millenial, no trabajé por años en el GIT, entré desde que cerré Pensum yo ya tenía trabajo, el último día clases me ofrecieron trabajo y pues para mí qué cool tener ya trabajo. Recién salió de la U, lo acepté y en enero del 2016 empecé a trabajar en el GTC del GIT y pues la verdad es que no me gustó, no era un trabajo motivante para mí, me gustaba el ambiente pero no muy me gustaba el trabajo. Entonces decidí buscar otro trabajo en algo que sí me gustara, que era el mercadeo. Así que a los siete meses renuncio del GTC y me paso a trabajar a Kellogg's como trainee de marketing y adivinen qué, tampoco me gustó. A los tres meses renuncié, para ser justos no hacía mercadeo, mi trabajo no tenía casi nada que ver con marketing, solo estaba en el departamento de marketing pero no hacía nada de eso. Entonces tampoco era motivante y renuncié en octubre, en noviembre y decidí incorporarme en enero a la empresa familiar, al emprendimiento de mis papás y cada uno de mis papás tiene un negocio. Mi mamá tiene este negocio que se llama Cabanú SA, es un negocio de diseño de espacios de interior, de muebles, el core del negocio son cocinas, todos los muebles son italianos de la más alta calidad y es un negocio de nicho de mercado, de excelencia operativa, intimidad con el cliente y alta calidad. Entonces se diseña junto con el cliente, se personaliza el espacio que quiere, se manda a traer de Italia los muebles y los ensamblamos aquí, los instalamos en la casa. Mi primer proyecto en la empresa familiar fue abrir una nueva división en Cabanú, era la división de noche y lo que hicimos fue, vimos que había una oportunidad y trajimos una marca de colchones, abro pauta publicitaria, son los mejores colchones del mundo, son 100% italianos, nada de eso que hay otras marcas de aquí que, ah, alemán pero hecho en China o australiano pero hecho en China, no, esto es 100% italiano, todas las telas, todo lo que usan es italiano, no usan resortes, usan esponjas, son desforrables, lavables, si uno los abre algunos tienen dos bloques y se le da la vuelta, entonces uno puede escoger la firmeza de cada lado, ideal para las parejas y pues ese fue mi primer proyecto, cierra la pauta publicitaria, hicimos un showroom para poner todos los modelos y aprovechar e impulsar el negocio de dormitorios. Luego, al mismo tiempo, estaba como medio tiempo en eso y medio tiempo en el negocio de mi papá, mi papá fundó, bueno, Cabanú tiene más de 25 años, este tiene como 30 años ya, tiene una empresa de distribución de productos de limpieza y pintura, importamos de varias partes del mundo y los distribuimos en Guate, estamos en supermercados, en cadenas, vendemos a restaurantes, industrias de alimento, ingenios, comercios, colegios, universidades, etcétera, todos, porque todos tienen necesidades para limpiar, basureros, escobas, etcétera, y en ferreterías para todo lo que es de pintura. Entonces es un negocio de logística y pues ahí estuve desde el 2017 al 2019, porque en el 2019 me fui a sacar mi maestría a España, me encantó la experiencia y regresé en el 2020 a incorporarme nuevamente en el negocio familiar. Ahí es donde he estado, he estado moviéndome, digamos que en distintas áreas para ayudar a ambos negocios a crecer. Y en el 2021 nace MASH Academy. Entonces desde el 2021 he estado con dos trabajos, un trabajo de tiempo completo en empresa familiar y un trabajo de medio tiempo en MASH. Yo estuve llegando, moví mi horario para poder entrar antes y salirme temprano y poder llegar al horario de los chiquitos a darles clases. Pero ahorita por responsabilidades del trabajo cambié y ya no estoy llegando, ya es solo la empresa familiar. Pero el otro medio tiempo es en las noches y en los fines de semana, full dedicado a MASH. En cuanto al tenis, yo no tuve una carrera tan exitosa como Dani, pero jugué por varios años. Tuve un inicio curioso, más o menos a los 10 años yo empecé a jugar tenis porque me llamó la atención una raqueta. Estábamos en Estados Unidos con mis papás, estábamos en Target y vi la raqueta y la quería. Y pues mi papá así como, y tú no juegas tenis, ¿por qué quieres una raqueta? Entonces le dije, para que me compara la raqueta, le dije que iba a empezar a jugar tenis. Y dicho y hecho, pues compró la raqueta y me metió a jugar tenis. Y me metí de lleno, entrenaba cuatro veces por semana. A los 15 años me fui a entrenar a una academia de alto rendimiento en Estados Unidos. Me gané media beca para regresar a entrenar y entrenar ahí. Después irnos de gira a Wimbledon y a torneos por ahí. Pero lamentablemente no pude ir. Y luego de eso, poco a poco, empecé a desmotivarme con el tenis. Pero eso sí, desde ese entonces yo tenía un sueño que era tener algo de tenis. Yo quería tener una academia de tenis, quería tener un complejo de tenis. Me acuerdo que hice un dibujito de cómo sería el complejo. Ahí tenía 15, 16 años, un complejo para poder hacer cosas buenas. Porque yo pensaba que en Wattens no había cosas buenas de tenis. Me empecé a desmotivar, en parte por una falta de acompañamiento de un buen entrenador. Yo no era bueno compitiendo. Me daba nervios, entonces competía mal. Y por eso mismo no quería competir. Y a que no compite no mejora, entonces no había resultados. Y antes de entrar a la U, decidí parar de jugar tenis. Hasta ahí llegó mi carrera tenística, hasta en el 2020 que volví a entrenar. Luego conocí a Dani y fue como, qué cool, voy a poder jugar tenis. Pero no me imaginé que iba a tener una academia. En ese entonces solo voy a poder jugar más tenis. Y el resto de la historia se los va a contar Dano. Bueno, también gracias a todos por estar acá. Gracias por la invitación. Como decía José, soy Daniela Shippers de Madrid ahora. Mi historia gira muchísimo alrededor del tenis. Básicamente fue mi mundo. Yo empecé más o menos a los 5 o 6 años. Empecé básicamente porque mi hermana empezó a jugar y yo copiaba todo lo que ella hacía. Entonces yo también empecé. La verdad no era muy atlética, no era muy talentosa. Pero me encantaba ganar y odiaba perder. Entonces eso me hizo darme cuenta que yo tenía que trabajar muy duro si yo quería ser la mejor. Y pues gracias a Dios tenía papás que me apoyaban. Y yo era del Montessori y también me apoyaban bastante. Yo movía, me movían horarios y hacía en algunas clases solo proyectos para poder llegar tarde y entrenar tempranito extra o poder viajar a torneos, etc. Y pues todo esto fue dando sus resultados. Desde chiquita empecé a ganar nacionales. Después empecé a ganar centroamericanos. Después centroamericanos y el Caribe. Logré clasificar al US Open Junior a la calificación. Pero bueno, logré tener un buen ranking a nivel Junior que me permitió hacer eso. Y a los 17 años decidí irme a Argentina. Estaba haciendo el colegio online. Y básicamente era para dedicarme full a tenis. Empecé a jugar profesional. Entonces el ranking que mencionaron, eso fue a los 17, 18 años. Gané torneos de dobles profesionales. Este fue en Brasil. Y después me fui con una beca completa a la universidad. Me fui a Florida State University. Donde estudié Hospitality Management. Porque la idea era ya sea tener un club de tenis o un restaurante. Entonces ahí era el Hospitality Management. Estaba dentro del Business School. Y pues eso hice por cuatro años. Y me encantó la experiencia. Y creí que iba a poder colgar la raqueta después de esos cuatro años. Pero no pude. Entonces empecé a jugar profesional otra vez. Fui a torneos en Egipto, en Turquía, en Paraguay. Pero básicamente a los cuatro meses me di cuenta que eso no era lo que quería hacer. Entonces empezó una etapa un poco confusa. Porque el tenis era lo que había hecho toda la vida. Y el pensamiento de dejarlo me causaba muchísima tristeza. Pero parecía como que esta era la única ruta que había. Y tampoco la quería hacer. Un día contándole esto a mi pareja de dobles del tour. Me dijo que ella tenía una pretemporada planeada de un mes en Inglaterra. Y que le gustaba mi manera de ver el tenis. Que la acompañara como entrenadora. Entonces eso hice. Coach con question mark. Porque para mí era algo de un mes. Que lo hice por dos razones. Uno, porque no sabía ni qué más hacer, la verdad. Y dos, porque todavía tenía los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Y tenía que mantenerme entrenando. Entonces me fui un mes a Inglaterra. Me encantó. Sí fue como, ala, qué chilero. Pero nunca pensé que podía realmente hacer eso long term. Y bueno, entonces ahí vino una etapa de incertidumbre. Fui a los Juegos de Barranquilla. Ese fue mi último torneo oficial, digamos. Y no sabía qué hacer. Entonces hice un poco de todo. Empecé un emprendimiento que se llamaba Farmer's Daughter. Que era básicamente cocinar granolas, nut butters, panes, etc. En la cocina del apartamento de mis papás. Me gustaba, pero era algo pequeño. Después, hasta hice, apliqué, hice GRE, apliqué a una maestría. Me aceptaron y decidí que tampoco quería hacer eso. Empecé a trabajar con mi papá, tampoco. Y bueno, eventualmente me llamó mi entrenador de toda la vida. Y me dijo que él tenía unos alumnos que ya no le daba tiempo de entrenar. Y que les había recomendado entrenar conmigo. Así que dije que sí. Yo había dado cuatro meses de clases a niños en la U. Y me había gustado. Entonces empecé. Hacía Farmer's Daughter en la mañana. Y daba clases privadas en la tarde. Y yo solo quería que fuera la tarde. O sea, eso era lo que me gustaba. Me fui dando cuenta que realmente eso era lo que me apasionaba. Y era raro porque en ese entonces todavía cuando alguien me preguntaba qué hacía, yo decía entrenadora de tenis. Sentía así como, porque algunos me decían, y solo eso. Como que eso es lo que vas a hacer. Y era como, pero eso es de verdad lo que me gusta y lo que siento que hago bien. Pero bueno, eso cambió un poquito cuando fui a visitar a mi hermana a Montgomery, Alabama. Y me ofrecieron el trabajo de Junior Tennis Director en el Country Club que había ahí. Básicamente es un título fancy para describir que yo dirigí a la academia y me encargaba de todos los eventos de niños de 18 años para abajo. Acepté el trabajo, estaba súper feliz. Era como que sí, iba a poder ser entrenadora y tener un buen trabajo, un buen sueldo, etc. Y estaba aquí en diciembre para ya regresarme en enero y empezar el trabajo. Y ahí empezamos a salir con José y todo empezó a ser más complicado. Pero me fui igual, me fui en enero, pero nos hicimos novios antes de irnos. Nos hicimos novios a las dos semanas de empezar a salir. Diez días. Y empezamos long distance. Se puede, pero no por demasiado tiempo. Y bueno, la cosa es que al ir a Montgomery, pues José siempre quería que yo regresara, ¿verdad? Entonces, y parte de mí obviamente también. Bien, aquí, side note, la carrera es súper importante, pero si encuentran a alguien, pues se puede hacer la carrera en muchos lugares. No se queden lejísimos por demasiado tiempo. Pero bueno, la verdad que el trabajo me enseñó muchísimo de cómo lidiar con papás, de cómo lidiar con grupos de niños grandes y hacer eventos para niños, etc. Pero como José estaba pensando cómo la convenzó que eso se puede hacer en Guate, empezó a realmente darme la confianza de esto se puede, o sea, hacemos un plan y en Guate se puede lograr. Yo tenía dudas porque siempre sentía como que todo en los estados era un poquito más fácil de hacer que aquí. Y bueno, la verdad es que me llevó a visitar una vez a Montgomery y para mí fue muy fuerte la vez que me dijo, después de él haberme visto dar clases, y me dijo, para mí, tu vocación son los niños. Entonces, como que escucharlo a él, que era una opinión que yo respetaba muchísimo y sentir el cariño que tenían los niños conmigo ahí, fue como, ok, me empezó a dar el valor de, ok, sí, podemos hacer algo más grande, se puede en Guate. Yo, al inicio, para regresarme, la verdad es que hubiera venido a dar clases privadas otra vez, por mucho que una academia, pues creo que todo tenista de alto rendimiento se lo imagina, así como, ala, qué cool tener una academia. Pero me sonaba muy difícil, muy complicado, o sea, no tenía el valor para hacerlo. Me hubiera quedado con clases privadas, pero José fue el que me dio, fue un partner y un plan. Entonces, me regresé a Guate el 29 de mayo del 2021 y empecé a dar clases privadas. Entonces, el plan era, doy clases privadas, junto cierta cantidad de niños, y después ya los juntamos todos en un mismo lugar y abrimos la academia y ahí empezamos poco a poco. Entonces, eso hicimos. Tenía alumnos en diferentes canchas y desde ahí yo ya empecé a dar, digamos, cuando mandábamos el brochure, no era Daniela Shippers, ya era Masha Academy, para que supieran como que esto es lo que viene, ya no son solo clases privadas. Entonces, poco a poco fuimos sumando alumnos y en el 4 de octubre del 2021 empezamos una academia petite en el Club Hércules, porque fue mi club de toda la vida, desde los ocho años, y fueron quienes nos abrieron las puertas. Era una cancha, una entrenadora y nueve alumnos, ocho alumnos. Así que, chiquitita, pero empezó. Y bueno, lo único que hicimos de publicidad fue un anuncio en Lady Multitask, que mujeres funciona, hombres encuentran una mujer que les ponga algo en Lady Multitask. Es buenísimo. Pero sí, entonces, bueno, funcionó. Como dijo José, no le metimos dinero a promocionarnos, solo pusimos ese post y el resto fue word of mouth, como decían. Bueno, la gente se fue enterando de cómo eran los entrenos, de cómo era el trato tanto a los alumnos como a los papás. Y básicamente, ah, y en ese mes nos comprometimos. El 23 de octubre. Entonces, en el mismo mes empezamos la academia, nos comprometimos. Y entonces, estos fueron 10 meses caóticos, 10 meses de crecer una academia nueva desde cero y de planear una boda, planear la luna de miel, el apartamento, etcétera. Fue lindo, fue ocupado, fue un poco estresante, pero se pudo. Y bueno, en octubre cerramos ya con 16 alumnos. Y ya para diciembre teníamos 21 alumnos. Pero 21 alumnos más la lista de espera. Ahí fue cuando empezó la lista de espera. Entonces, ya era como que, ok, ya no podemos ser una academia de una cancha de una entrenadora. Entonces, en enero crecimos a dos canchas, contratamos a más entrenadores y empezamos con 46 alumnos. Esto era siempre un poquitito complicado porque ya había otra academia en el club, que llevaba años en el club, pero decidimos lograr meternos ahí y lo logramos. Pero siempre era como, es un club de socios, tiene siete canchas en total, pero siempre tienen que haber canchas disponibles para los socios. Entonces, básicamente pedimos la segunda cancha, se logró. La otra academia cada vez tenía menos alumnos. De hecho, muchos de sus alumnos se estaban pasando con nosotros. Entonces, sí, empezamos a crecer más y más. Y después, en agosto, otra vez la lista de espera era demasiada y era el momento de pedir la tercera cancha. Esto requería a que ya no hubiera otra academia en el club. Y gracias a Dios se logró, porque nosotros teníamos lista de espera, muchísimos alumnos. La otra academia básicamente tenía tres, cuatro y el club confió en nosotros que estábamos haciendo un buen trabajo y nos dieron la tercera cancha y crecimos, no me acuerdo cuánto en agosto, pero fue el mejor mes. Pero fue el mejor mes. Y no era el mes en el que queríamos crecer, porque iba a ser un poco estresante, porque fue el mismo mes en que nos casamos. Entonces, pero había que hacerlo. Era el momento en que sabíamos que la cosa estaba, en que si no lo pedimos ahorita, quién sabe, quizás la otra academia o empieza a agarrar un poco de fuerza, etc. O sea, era el timing para el negocio y lo hicimos. Y se pudo hacer bien hecho, gracias a Dios. Y bueno, ahora Masha Kaemi es una comunidad, una familia de 65 alumnos, cinco entrenadores, un preparador físico, dos recogebolas y... 44 padres de familia. 44 padres de familia, que es bastante. Pero sí, esa fue la transición de jugadora a novia con un excelente partner y después academia. Y sí, así fue como creció Masha Kaemi. ¿Y cómo llegamos a este punto? Cuando empezamos a hablar con Dani de esta conferencia y qué es lo que podemos transmitirles, nos dimos cuenta que realmente el éxito que tuvimos es por la identidad de marca que logramos definir y por haber tenido una buena identidad de marca, una buena definición de identidad de marca. ¿Y qué es la identidad de marca? No sé si alguno de aquí ya ha llevado alguna clase. Creo que en el Pensón de Entrepreneurship vi que llevan una clase de branding. Tal vez la vieron ahí, no sé. Pero hay mil definiciones en Internet, pero para mí la identidad de marca y para muchos, la identidad de marca es la esencia de la marca. Así como las personas tienen una identidad, una esencia definidas por cosas visuales como el pelo, el color de ojos, cómo camina, cómo se ríe, cómo se viste, la personalidad, si es chistoso, si es serio, todo eso define la identidad de una persona. Lo mismo para una marca. Tiene un montón de elementos que juntos forman la identidad y lo hacen única. esa es la identidad de marca. Y nosotros pasamos por un proceso de definición de identidad de marca con una profesional buenísima, que es mi hermana. A eso se dedica ella. Ella se dedica a crear marcas y a crear la identidad de la marca. Porque la marca es mucho más que solo el logo, mucho más que solo lo visual. Son un montón de elementos que la hacen única. Entonces, fuimos definiendo con mi hermana esa identidad de marca. Nosotros ya sabíamos, desde antes de que Dani regresara, la reunión fue, de hecho, estando en Estados Unidos, fue virtual con mi hermana. Nos pasó un cuestionario extensivo para ir definiendo un montón de rubros, un montón de elementos de cómo nosotros visualizábamos. MASH, el nombre ya estaba, pero faltaba todo lo demás. Y así que fuimos haciendo todo ese proceso que fue importantísimo para hoy en día llegar a donde estamos. Y teníamos bastante claro lo que queríamos. Desde ese entonces, viendo la experiencia de Dani en Montgomery, cómo ahí había una comunidad y cómo funcionaba, nos fuimos dando cuenta que nosotros queríamos que MASH fuera algo que la gente estuviera orgullosa de pertenecer. Queríamos que se sintieran cool siendo parte de MASH, que si había productos que lo quisieran comprar porque en Montgomery había ropa y qué cool tener la ropa del club. Uno de verdad se sentía cool. Entonces, eso también lo queríamos lograr y etcétera. Fuimos definiendo todo eso y pues, hoy en día, ya un poco más de un año y medio, tenemos bien definida nuestra identidad de marca porque hay veces que no es instantáneo, hay veces que uno va a... Sí, es cierto, o sea, lo definí bien al principio pero se va acentuando ciertos elementos y nuestra identidad de marca, todos esos elementos al final se pueden clasificar en cuatro. En el servicio y producto que ofrece la marca, en los símbolos de la marca, en los valores y en la personalidad. Empezando por el servicio y producto, nosotros, MASH lo que hace y lo que ofrece son clases en trenos de alto rendimiento y ¿por qué alto rendimiento? Porque no, los niños no llegan a cualquier clase solo a pasarla bien, solo a fregar, no. Nosotros, es importante que la pasen bien y que les guste y que le agarren gusto al deporte pero lo que queremos es que aprendan, que mejoren y que vayan superándose cada día más y por eso es alto rendimiento. Bueno, el acompañamiento cercano al jugador y papás es algo realmente que no no hay en Guate, en los otros lugares por lo menos de tenis, que realmente haya un interés del entrenador y una disponibilidad del entrenador a poder ir guiando en lo que hay que hacer. O sea, acompañamiento a papás es desde lo más chiquito de qué raqueta tiene que usar mi hijo, qué tenis, etcétera, hasta cómo debería de reaccionar cuando su hijo pierde un partido o qué hago para que mi hijo se anime a competir o será que en el summer lo meto a un summer camp en tal academia o tal academia, etcétera. Es que los papás se sientan que no están solos en eso, que no se sientan perdidos y realmente yo sí dejo mucho de mi tiempo en las mañanas libre para que los papás sepan que yo estoy disponible a ayudarlos en cualquier pregunta que tengan y acompañamiento al jugador porque por supuesto el jugador necesita de varios elementos importantísimos pero esa es la estrella digamos y van a haber un montón de etapas, van a haber un montón de dudas, van a haber momentos de nervios, etcétera y que el jugador también se sienta como que está siendo acompañado al 100%, desde tenemos alumnos, la más chiquita tiene tres años hasta la más grande tiene 18 y entonces nos encargamos de en todas las etapas que se sientan que no están en eso solos. Sí, realmente es un servicio premium lo que se le da a los papás, a veces Dani pasa 40 minutos en el teléfono con una mamá explicándole y hablando el caso de su hija y es que el papá se pone muy intenso en los partidos y entonces como etcétera y después otra llamada de 20 minutos, o sea, realmente es un servicio premium que ninguna otra academia aquí en Guate hace, porque en parte porque no les nace, o sea, no es parte de su esencia y porque no muy tienen esa capacidad de ser empático con los papás y con los niños. Y muchas veces el tiempo, el tiempo también como que están todo el día en cancha y pues nosotros parte de mi trabajo es no estar en cancha para poder dar ese servicio extra. luego los símbolos, este es posiblemente el elemento en el que la gente más le dedica recursos para su marca, aquí están los íconos, los logos, la tipografía, este es un manual, el manual de marca que nos entregó mi hermana con la explicación de cómo se usa el logo, cómo se usa un manual para usar la tipografía, porque no solo es una, hay distintos tamaños, entonces depende en qué momento se usa cada tipografía, la paleta de colores, cómo se visualiza esto en productos, la papelería que se usa, este es un ejemplo de una invitación que hicimos para cuando cumplimos un año, se lo mandamos, hicimos una actividad en el club, un torneo y convivencia, los perfiles en redes sociales y en la página de internet, ese es un brochure que se mandó a medio año para los niños que querían clases en Summer, luego vienen los valores, bueno, los valores les decimos las cuatro P's, primero, las cuatro P's de mar, las cuatro P's de mar, el primero es pasión, la verdad es que somos apasionados por el tenis, somos apasionados por la competencia, a mí me apasiona ver la pasión en otros, en nuestros alumnos cuando compiten y somos apasionados por enseñar el tenis, después está la perseverancia, creemos que para mí fue clave y creo que no hay nada en la vida realmente exitoso que se pueda hacer sin perseverancia, van a haber obstáculos, van a haber cambios en el camino, etcétera, y de todo un poco, o sea, inclusive nos pasa que en Guate llueve la mitad del año, no tenemos canchas techadas, no pueden dejar de entrenar los niños, hay que tener inclusive perseverancia dentro de eso, de qué vamos a hacer para que nuestros alumnos sigan mejorando, y creo que hemos tenido bastante perseverancia, objetivos aunque sean grandes o pequeños, pero hemos seguido hasta lograrlos, como por ejemplo, ser la única academia que está como sede en el Club Hércules, etcétera. Después, propósito, no hay nada que hagamos solo porque sí, o sea, los mensajes que se le mandan a los papás, los broadcasts están planeados, pensados, los eventos que hacemos tienen una razón, por ejemplo, este lo vamos a hacer este día porque necesito que estén motivados para la competencia tal, etcétera, y los entrenos, los entrenos son entrenos con propósito, que siempre, o sea, siempre son planeados, siempre hay un título, los entrenadores saben cuál es el título, saben qué ejercicios toca, y la idea es que tanto los esfuerzos de los papás y los esfuerzos de los niños en cancha, que nada sea en balde. Y por último, personas, este creo que es el más importante de todo, es la comunidad que se ha creado en MASH, la verdad que eso, como decía José, lo queríamos desde que estábamos en Montgomery, que fuera algo así, una comunidad chilera, eso se logra solo al ser genuinos, o sea, si uno genuinamente quiere que esto sea un ambiente lindo, un ambiente sano, etcétera, se puede crear, si no es genuino, los niños lo perciben y eventualmente los papás también, y persona, porque nosotros sí le damos realmente la dignidad a cada niño como persona, eso creo que no pasa en muchos lugares, entonces, esto es un par de ejemplos de comunidad, por ejemplo, los niños armaron el propio convivio navideño, nos firmaron una t-shirt para regalo en nuestro aniversario de MASH, con todas las firmas de todos los niños, hasta los chiquititos, hay un chunche ahí, para mi cumpleaños me hicieron una fiesta sorpresa, yo no tenía idea, etcétera, o sea, este viernes también, por cierto, tuvimos una actividad que era ir a un lugar nuevo, con una tecnología nueva, y solo era que fueran a convivir y después pizza, o sea, entonces se van volviendo amigos, les gusta, donde están, inclusive hay comunidad dentro de las mamás, hay mamás que tienen group chat juntas y se juntan a jugar tenis, cuando hay eventos están los niños jugando tenis y están los papás tomando cerveza arriba, platicando, entonces la verdad es que se ha ido logrando y yo realmente creo que es porque ha sido todo muy genuino. Y porque se le dedica tiempo, realmente si parte importante de nuestros valores son las personas sería incoherente no dedicarle la cantidad de tiempo que le dedicamos, incluso durante los entrenos, Dani platica un montón con los niños, hace bonding, cómo están, cómo se sienten, cómo les ha ido en el colegio, les cuenta de sus problemas, hasta las mamás le cuentan de los problemas de los hijos y es realmente una dedicación de tiempo a las personas para que logremos llegar a este punto de que se sienten como una familia. Bueno, la personalidad, así como las personas tienen personalidad, la marca también, con mi hermana fuimos, nos pasó ese cuestionario extensivo con un montón de características y nosotros teníamos que poner, si estábamos más cerca, por ejemplo, de serio o chistoso de dónde estábamos ubicados, etcétera, todo eso lo fuimos haciendo y pues al final la conclusión es que la personalidad de MASH es que es una marca elegante pero actual, o sea, no es clásica, vintage, no, es elegante pero actual, es profesional, esto se ve desde las comunicaciones que mandamos, los tratos con los niños, los tratos con los papás, de hecho, hemos tenido que llamar la atención un par de veces a algún entrenador que el trato no está haciendo profesional con los niños y es importante que sea profesional pero al mismo tiempo es una marca amigable, abierta a las personas, si no sería imposible tener esa comunidad que tenemos y sabia, sabia porque pues sabemos de tenis y queremos transmitirle a los niños, a los papás el conocimiento que tenemos tanto técnico como teórico de tenis, entonces, esa es la personalidad de MASH y para concluir esta parte, cómo llegamos a estar en donde estamos es por haber definido una buena identidad de marca, si les tengo que dar un consejo es inviertan en su emprendimiento en alguien que los ayude y los lleve la mano a esa definición de su identidad, tiene que ser un trabajo relativamente extensivo para definir bien esa identidad porque de esa identidad sale todo lo demás, si ustedes logran hacer una buena definición de su identidad van a poder hacer campañas de mercadeo coherentes, un buen branding, buenas promociones, etcétera, si todo sale coherente de la identidad de marca y finalmente van a lograr que su marca sea lo que ustedes querían que fuera en la percepción de los clientes de los consumidores porque al final la marca no es lo que uno quiere que sea, la marca es como a uno nos perciben los clientes, entonces si ustedes hacen ese buen trabajo de crear, de definir su identidad y son constantes y coherentes con cada cosa que hacen van a lograr su objetivo sea cual sea pero lo van a lograr, entonces ¿qué sigue para MASH? pues para empezar algo que hemos pensado es que queremos terminar de integrar una solución completa para los papás y para los niños no necesariamente que seamos nosotros los que proveemos esto porque no es nuestra área de experiencia ni de expertise pero de alguna manera lograr integrar y darles una solución a la mano y fácil sobre nutrición psicología y fisioterapia porque esos son los pilares de un buen deportista es buena alimentación salud mental y salud física entonces queremos encontrar entrenos con propósito entrenos con propósito y entonces queremos estamos ahorita en la etapa de brainstorming de cómo podemos integrar esto para darles a los papás una solución completa porque eso aparte va a ser un diferenciador más y por último este es un sneak peek de lo que ya está en proceso esto ya no está en etapa de brainstorming esto ya se está ejecutando vamos a tener nuestra una como nueva unidad de negocios separada de la academia pero complementaria vamos a a traer productos de tenis y de pick-o-ball para venderlos en línea tenemos el medio tenemos a una gran audiencia tenemos la posibilidad de de ser casi que influencers de de esto de hecho Dani empezó por ejemplo usar zapatos marca K-Swiss que aquí en Guate casi nadie usa y todas las niñas resultaron que ah yo también se fueron de viaje y traían zapatos K-Swiss entonces tenemos realmente influencia entonces queremos aprovechar ese medio para esta nueva unidad de negocios y vamos a vender raquetas raquetas de pick-o-ball pelotas de tenis y de pick-o-ball cuerdas mochilas y nuestra propia ropa que eso ya lo vendemos pero lo queremos vender también aquí y así que si quieren compren otra pauta publicitaria y lo que hicimos fue desde hace varios meses estamos en pláticas con esta marca que se llama se llama Diadem es una marca de tenis relativamente nueva está tienen varios jugadores profesionales no necesariamente los mejores ranqueados porque pues es difícil llegar a esos niveles pero muchos jugadores profesionales usan esa marca y para que un jugador profesional use una marca es porque es buena entonces estábamos desde hace meses en pláticas con esta marca para traer la representación y vender sus productos y creo que la semana entrante entrará el primer contenedor y además desde la pandemia hay una escasez de pelotas entonces es un estrés cuando mandan alguna pelota es así como vayan a traerla porque valen oro sí en Pricemart pusieron límite solo se pueden comprar dos sí entonces pues a través del medio de MASH vamos a dar la solución a eso y vamos a empezar a traer pelotas también entonces como este negocio que ya identidad bien definida y todo bien consistente está abriendo puertas para otras cosas y pues como decía José esta marca es nueva el tenis es un deporte que lleva mucho tiempo entonces hay marcas que ya están súper definidas pero por ejemplo en el pickleball que es un deporte también relativamente nuevo que está creciendo muchísimo en Estados Unidos están haciendo country clubs enteros de pickleball es ya una de las cinco marcas más compradas entonces inclusive vamos a empezar a entrar un poquito por ahí en algo que es nuevo y trending sí y así que pues muchas gracias eso es MASH Academy aplausos 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 ¡Gracias!